Música Madre nuestra que en medio de la noche Viste al mundo la luz del Redentor Danos hoy otra vez al esperado Que andamos como ovejas sin pastor Danos hoy otra vez al esperado Que andamos como ovejas sin pastor Aquel a quien adoran el sol y las estrellas El que viste las flores y amansa el fiero mar El Dios que a todos ama con toda su grandeza Al seno de una virgen bajó para habitar Música María se llamaba Mujerera del Pueblo Y cerrando los ojos un sí rotundo Dios En esa hermana nuestra El que hizo tierra y cielos El Dios omnipotente Un día se encarnó Música Madre nuestra que en medio de la noche Viste al mundo la luz del Redentor Danos hoy otra vez al esperado Que andamos como ovejas sin pastor Danos hoy otra vez al esperado Que andamos como ovejas sin pastor Música 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 Música